Se habla de una moda que tiene que ver con las cuatro R's, reciclar, renovar, reutilizar, restaurar y que cada vez se ve más, incluso hasta los nenes que por ahí desde la escuela se van acostumbrando a cuidar el planeta y bueno eso es un poco la idea de no tirar y usar y en la decoración eso se usa muchísimo, ya no porque uno no tenga a lo mejor el dinero para comprarse un mueble sino que es una cuestión más de cuidado del planeta, de cuidado de la ecología, de valorarlo lo que era de nuestros abuelos, lo que costó mucho por ahí tenerlo y eso se reutiliza y bueno es un recuerdo permanente. Eso a nuestra sociedad gusta un montón, aparte de los otros estilos como puede ser el industrial que lo vemos en una casa pero lo vemos más si vamos a un shopping en los comercios, más de lo que se podría decir diseño de comercios y vidrieras que también es un curso que nosotros brindamos y en este curso estamos viendo como una tendencia a la incorporación del hierro, a las lámparas que se dan de alambre, vamos a ver el cobre como material o unos materiales que hasta hace unos años no coexistían y hoy pueden estar, como puede ser el mimbre, puede ser la chapa, incorporamos cobre, zinc, materiales que vamos a encontrar en cualquier casa, por ejemplo de iluminación, si vamos vamos a ver lámparas de todos los tipos de materiales. También vamos a ver mucho textura en paredes, también desde placas, revestimientos, maderas que tienen texturas, esa es una de las cosas también que podemos decir que es tendencia a utilizar la rugosidad, la textura, el material, también en sillas, sillones, digamos en las telas, es una incorporación que en estos últimos años vimos mucho. Dentro de los cursos que hacemos en Luz Día tenemos el curso de decoración de interiores, paisajismo, iluminación, diseño de comercios y vidrieras, decoración de eventos, que también hoy es uno de los cursos que son como una tendencia fuerte, porque todo el mundo, bueno, le gusta decorar de sus cumpleaños, fiestas. También organizamos viajes, hacemos visitas a distintas exposiciones, las dos más importantes que se hacen de decoración en Buenos Aires son Estilo Pilar y Casa Foa. Dentro de lo que es Estilo Pilar hay decoración de interiores y paisajismo. El año pasado de esa exposición trajimos muchas tendencias nuevas, como la incorporación de los vinilos también. Siempre son exposiciones que nos ayudan a ver lo que viene. En Rosario no tenemos una exposición de decoración, así que uno viaja a Buenos Aires y trae, digamos, lo que se viene, las tendencias, la presentación de materiales. Nosotros en Luz Día tratamos de estar actualizados, así que cada vez que hay una exposición organizamos un viaje o también lo compartimos con los alumnos para que algunos puedan ir a las exposiciones que hay o presentaciones de productos. ¡Suscríbete al canal!